Malcom celebrando su gol. Índice, va para ti. Te amo. A ti no, Pedro. Es a ti, la veis. Y rabia. Este gol es mío. Gracias, señor, por regalarme este pedazo de chicharro. Gracias a todos los que me habéis apoyado y habéis estado conmigo. Hay que ver el gol desde los ojos de Malcom. Vamos a seguir a Malcom. Mira cómo busca la pelota a él. El balón va rechazado. Levanta la cabeza. Yo, cuando veo ya desde los dos de Malcom, yo creo, Pedro, que no duda. Él no va ni a centrar y debe chutar. Él hace el control cortito para rematar la portería. No tiene ninguna duda aún. Bueno, y ahora vamos a ver, Gallego, el gol desde los ojos de Marcelo. Porque qué es lo que pasó en las jugadas. Bueno, pues... Marcelo va a presionar arriba a Piqué. Se queda a media altura. Esta es la toma donde se ve que Marcelo va a llegar tarde. ¿Cómo tarde? Va a llegar cuando ya había llegado Madrid. Esta es la historia de un gol medio regalado. De cómo el anoche peor jugador del Madrid le dio todas las facilidades a la noche mejor jugador del Barça para que dispusiese a placer de toda la planicie verde sin oposición. Nos situamos. Minuto 55 de partido. Quedan dos para que marque Malcom. Marcelo, no pregunten por qué. Ha ido a presionar hasta el área contraria. Y como su esfuerzo no tiene efecto, le deja este recadito a Piqué. Mateo desde varios metros. Amonesta al brasileño. Y este se queda lamentando y protestando. Mientras menea la cabeza, Kroos le recuerda varias veces que vuelva y que retome su sitio. Como en un... A tu sitio. A tu sitio, hombre. Hasta Llorente le hace el mismo ademán. Pero Marcelo todavía está pendiente de Mateo. Y en vez de regresar a su posición, se gira para dirigirse a Piqué. E imbuido por el espíritu, Ramos le llamaba. ¡Eo! ¡Eo! Cuando quiere girarse y mirar para atrás, Jordi Alba ya está encarando a Keylor. Eso tampoco le empujó a agilizar el trote. Y Malcom aprovecha lo que le dan. Solo cuando va a caerle el balón, Marcelo arranca de verdad. Pero ya es demasiado tarde. Hasta Carvajal, el lateral derecho, ha tenido que venir a cubrir su zona. Es el que aparece a cerrar donde debería estar Marcelo. Pero Malcom hace lo que tiene que hacer. Y marca su gol. Ese gol es el resultado de minutos y minutos de desborde. De encarar. Encarar, percutir, doblar y filtrar balones a la espalda de un Marcelo. Que siendo invisible habría estorbado más. Y si no, vean todas las veces que el lateral da explicaciones a su línea defensiva. Se disculpa. O se inhibe de la jugada. Es evidente que está completamente desajustado respecto a sus compañeros. No se entiende. No le entienden. No está. Mientras Malcom, a lo suyo. Recibía y encaraba. Le resultaba inusualmente sencillo meterle balones a la espalda. O percutir hasta cuando controlaba mal la pelota. Lo único que hizo mal fue este mano a mano con Keylor que termina chutando con los tacos. Por lo demás, fue su noche soñada. Un sueño para Malcom. Que fue una pesadilla para Marcelo.